Ay, 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 el pasito de la ranita Flaca, por favor, no moleste, ¿ya? ¿No es que estoy bailando con esa chica riquichichichimas? Joel, creo que quieren hablar contigo Ah, no me interesa Yo cuando bailo, no me gusta que me interrumpan, Flaca Fernanda, creo que hay muchos... Hola, Fernanda Hola, Fernanda, no seas palta, mi Flaca ¿Cómo vas a decir que Fernanda ha venido? Hola, Joel Fernanda Mi amor, ¿de quién hice esa boquita? Mi amor, todo tiene una explicación ¿Sí? Todo tiene una explicación ¡Vámonos, mía! Fernanda, Fernanda, Fernanda ¿Ese lo mismo que yo vi? Exactamente lo mismo Salud, por eso hice Salud Ay, ahora sí me dio ganas De ir al baño Amparito Ay, perdón, perdón Zulema Zulemita ¡Espérate, mi amor! ¡Mi amor, espérate! Todo tiene una explicación Ay, pero ¿quién grita así? ¿Qué pasa? Fernanda, Fernanda, por favor, escúchame Fernanda, por favor, escúchame Mi amor, todo tiene una explicación Deja en paz a mi amiga Tú cállate, ¿quieres? No te metas A ver qué me lo diga ella Fernanda Fernanda, tengo derecho a que me escuches ¿Escucharte? A ver, pues Soy toda oídos Fernanda, yo no hice nada malo Las chicas solo me invitaron a bailar Solo una pregunta, Joel Te prohibí que salieras con estas jugadoras, ¿verdad? ¿Te lo prohibí? ¿Sí o no? Fernanda, no seas malhablada Ni Kiara ni Nataniel son unas jugadoras Te gustan las trampas, ¿no? Ahí están Quédate con ellas Porque lo nuestro se acabó Mi corazón Está lleno de retazos Te encargas De serlo mi pedazo No, 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 Fernanda, por favor, perdóname No hice nada malo Solo estaba con mis amigos Si no me dejas en paz Grito Y en cinco segundos Vas a tener a toda la seguridad En el discoteque encima tuyo ¡No pides a mover un dedo por ti! Fernanda, no, por favor, mi amor No me llames así Fernanda, por favor Hemos sufrido mucho por estar juntos No pude mandar todo el cacho Solo para que me avise No fui yo quien acabó con lo nuestro, Joel Fuiste tú Acabó Fernanda, ¿estás reuniando conmigo? Fernanda, Fernanda Deja en paz a mi amiga Joel No la mereces Es demasiado para ti Ven con tus trampas Ellas sí son como para ti Fernanda, Fernanda ¡Fernanda! Mateo, Mateo Mateo, él me puede ayudar Si algún día